El mal tiempo impidió que el presidente de la república no cumpla con la agenda que estuvo planificada para la provincia de Tunguragua. Las condiciones meteorológicas en la provincia de Cotopaxi y Tunguragua no permitieron que el avión aterrice. Retornó a la ciudad de Quito y en este momento se ha conformado una caravana para regresar a la ciudad de Ambato. A pesar de estos inconvenientes, Vía Terrestre llegó hasta la parroquia de Pilahui, donde se refirió a la vía Ambato-Río Blanco. Se lo ratifico aquí, que vamos a construir esa carretera Ambato-Guaranda, como Ambato-Guaranda, como Pilahui, como Juan Benigno-Vena se lo merecen, de cuatro carriles en Ordigón entre dos capitales provinciales. Mientras que frente a la petición de mejorar la educación en Chibulé-Pilahui, el presidente dijo que esto será una realidad. A mí me da mucho gusto que ahora me pidan escuelas del milenio. Eso significa que hemos cambiado. Hay cuatro programadas para Tunguragua, no estaba aquí en Pilahui ni en Chibulé, pero veo tanto entusiasmo, veo tanta determinación, que me va a comprometer hacia la escuela del milenio. Las comunidades indígenas, por su parte, realizaron la entrega de presentes al mandatario como muestra de agradecimiento por las obras entregadas al sector. Posteriormente, en horas de la tarde, el presidente de la República se trasladó a la provincia de Bolívar. En Tunguragua, Anabel López, Gama Noticias.